gracias a mario un saludo gigantesco para toda la gente linda bienvenidos a la escuela de la magia un saludo así gigante generalicemos buenas noches para todo el mundo bueno entremos a una serie de temas es que por más que uno quiera mantener un hilo en los temas pues se presentan otros subtemas y bueno se va uno encarretando con diferentes tópicos pero no le pare bolas igual la magia no tiene orden es una entropía pero no la entropía la termodinámica es el caos en el orden o el orden del caos como usted quiera llamarlo hablábamos la semana anterior de una serie de leyes que son difíciles de aplicar y pensábamos bueno continuar con el tema hoy pero a raíz de muchísimos oyentes venga como les interesa a ustedes el tema del mundo antiguo de la magia que bien es un tema bien interesante y nos pusimos bueno se puso natalia es que natalia le gusta como expulgarle a uno la lengua y bueno entonces para muchos oyentes este programa se llama quién es amelia la bruja hace algunos años complemente un libro que se llama el libro de aradia aradia también es una bruja una hechicera bien ocurre que en el pasado en el pasado en la época antigua más allá del medioevo pues existía una serie de mujeres supremamente importantes interesantes como todas las mujeres que existen hoy que tienen una gran sabiduría infortunadamente algunas mujeres aplican mal la sabiduría se llenan de resentimientos de amores ficticios de problemas y se llenan la existencia gratuitamente cosa que no pasaba en la antigüedad en la antigüedad el hombre el hombre el macho era cazador y la hembra se dedicaba al cultivo a la agricultura hoy por hoy algunos psicólogos que están haciendo una investigación han comprendido por qué funciona eso así las mujeres desarrollan una gran capacidad por ejemplo frente con los colores algo que no tienen los hombres una mujer observaba las frutas cuando una fruta estaba verde estaba madura o estaba muy madura y una mujer podía percibir la y puede percibirlo la vibración que tienen todas las cosas por eso una mujer tiene esa ese sexto sentido mágico igual sabe cuando va a llover cuando va a ser buen tiempo cuando va a ser mal tiempo si las mujeres de hoy liberarán un poquito esa fuerza interior de la que están dotadas podrían hacer muchísimas cosas lo que pasa que la cotidianidad de la vida el matrimonio o la muerte del amor y todo ese tipo de cosas que se conviven diariamente pues ha ido minimizando anulando durmiendo esas capacidades implícitas en lo de las mujeres entonces las mujeres tienen una gran retentiva mire uno va a un centro comercial acompañando a la mujer y la mujer ve en esta tienda venden los jeans en esta tienda venden el bolso blanco con líneas negras que me gustó mucho en la otra tienda venden las gafas que yo quiero ah y en la otra tienda más adelante allá está el chor la blusa y uno de hombre puede darle todas las vueltas al centro comercial y vaya y dígale venga dónde está el bolso blanco con negro y empieza uno a pensar dónde dónde fue que vimos eso por allá no por allá por allá uno no tiene ni la más remota idea pero la mujer sabe exactamente en qué lugar estaba el bolso negro con blanco que le gustó bien pero a nivel espacial ya dentro de la ciudad de entender un mapa leer otras cosas la mujer no puede verlo pero el hombre sí porque el hombre es cazador entonces desde la antigüedad las mujeres se tienen esa gran habilidad por ende las mujeres dedicaban a las cosas del hogar a las cosas de la agricultura y trabajan directamente con la pachamama y los hombres trabajan con todo lo que es el manitú o el gran espíritu de la naturaleza en toda esa época comenzó a existir un matriarcado eso es algo que debería existir hoy en día en el mundo las mujeres deberían gobernar como gobiernan todas las hembras en todas las especies la única especie donde no gobierna la hembra es en la especie humana pero en todas las especies si usted empieza a analizar en los elefantes los leones en los tigres en todo lo que forme manada los tigres son solitarios pero cuando se forman manadas la que manda es la hembra se llama un matriarcado y en los matriarcados las hembras no sufren de celos qué rico sería eso afortunadamente en los matriarcados pues la matriarca tiene sus auxiliares que terminan siendo las concubinas del macho no pelea no dice nada de eso por ende existía en la antigüedad los famosos harem si un hombre tenía plata tenía dinero y podía tener días 15 20 mujeres tenga todas las que pueda que entre ellas se quieren como hermanitas bien más o menos de la idea en lo más perdido del tiempo en las profundidades del tiempo en ese desarrollo del poder de la naturaleza existían seis brujas estas seis brujas tienen una relación muy grande con la leyenda de la cultura griega de las moiras de las fatas si usted analiza un poquito se va a dar cuenta que en todas las culturas se habla de una serie de mujeres muy especiales que poseían grandes poderes sobre el destino de los hombres o de los humanos estas mujeres dicen las leyendas que provenían del pueblo de los hiperbóreos a ver voy a aclarar un tema aquí para muchos oyentes los hiperbóreos fueron unos seres que habitaron el norte de europa hace muchísimo tiempo y ellos desaparecieron los mataron los destruyeron a todos ellos fueron los que dejaron el conocimiento de la naturaleza conocimiento de la magia los primeros que hablaron de eso ellos dejaron una serie de idiomas por ahí estoy escribiendo un libro sobre un idioma de los hiperbóreos que es bien interesante y es un libro es un idioma que es amuleto talismán y tiene los secretos de la vida de la muerte de la mutación es algo bien interesante que proviene de la antigüedad estos hiperbóreos entregaron un conocimiento muy especial a un grupo de personas tanto hombres como mujeres de los cuales posteriormente nacería toda la cultura celta y la cultura de los druidas recordemos que los sacerdotes de los druidos los sacerdotes celtas los druidas paralelamente tenían el mundo de las brujas son las hechiceras que eran mujeres de una sabiduría muy versada muy alta estas seis mujeres que corresponden a un mundo supremamente especial fueron las creadoras de una cantidad de fórmulas mágicas para la convivencia del ser humano y de la mujer dentro de los humanos como era un matriarcado antiguamente ellas se pasaban la información sabían manejar a los hombres conocían todas las técnicas la educación la crianza la vida y empezaron a mirar cómo funcionaba la naturaleza la influencia lunar la influencia solar la influencia del viento la influencia del agua la influencia de las plantas el ciclo mágico de la vida todo nace crece se reproduce vuelve a la naturaleza vuelve otra vez y todo absolutamente así tiene un ciclo eso se llama sabiduría de estas seis brujas una de ellas llamada amelia tenía una serie de poderes increíbles amelia manejaba el poder de la vida de la cotidianidad de la forma de vivir y obtener el beneficio siempre lo mismo que en la naturaleza con el mejor esfuerzo eso es la palabra eso significa la palabra estrategia mire amigo mío usted se mata trabajando 12 14 15 horas al día usted trabaja muy duro pero no trabaja con inteligencia usted ha demasiado trabajo por muy poca plata eso no es estrategia estrategia es tener muy poco trabajo de calidad y ganar mucho dinero conozco un médico cirujano aquí en bogotá este médico se puede ganar perfectamente entre 18 30 50 70 millones al mes y hace dos cirugías únicamente entonces uno dice bueno cómo llegó esa persona a tener esa estrategia de ganarse tanto dinero con muy poco esfuerzo él empezó a estudiar medicina estudió medicina en una universidad pública se especializó se especializó le tocó trabajar fuerte en los primeros años adquirió muchísima experiencia y durante todo el tiempo él asistía a muchos neurocirujanos sin ningún costo sin adquirir nada para ir adquirir conocimiento entonces él empezó a empaparse de todo el tema que empezó a darse cuenta que tenía muchas posibilidades que hizo durante un tiempo se dedicó a tener conocimiento aprendió muchísimas cosas luego empezó a perfeccionar ese conocimiento posteriormente abrió una clínica neurológica contrató médicos neurólogos y se volvió famoso pero también existe el dueño de la clínica que nunca estudió medicina y se gana 150 millones de pesos al mes y no es médico como lo hizo porque es una estratega la bruja media decía a las mujeres busca la necesidad que hace falta suplir muy cerca de ti y harás grandes cosas por ti y por quienes lo necesitan hombre yo vivo en un barrio donde no hay un restaurante y veo que todo el mundo sufre por la comida pues que voy a hacer montar un restaurante pero si voy a montar un restaurante yo no voy a ser el empleado del restaurante yo monto un restaurante y coloco a alguien que lo administre alguien que lo haga con lo con una cocinera y me dedico a administrar voy por la mañana abro ok niñas feliz día que les vaya muy bien y que vendan y vuelvo por la noche a recoger platica trabaje no no trabajen todo el día no no dice nada absolutamente nada es lo que la gente no ve esa persona que es dueña del restaurante nunca trabaja trabajan los empleados el dueño no excepto que el dueño o la dueña sea tan tonto para ser empleado de su propio restaurante salud esa mónica ya en eeuu que ya inauguró su restaurante entonces que esa persona utiliza la estrategia venga yo monté un restaurante lo administro pero no me estoy matando todo el día y estoy ganando así funciona amelia empezó a enseñar una forma de vida una filosofía de vida empezó a mostrar un poder y empezó a enseñarle tanto a hombres como mujeres el arte de la estrategia y el arte de la magia entonces por ejemplo una mujer que se pone a pelear con su marido es lo tonto más grande del mundo para que se pone a pelear si él es el que manda la plata si él es el que aporta si él es el que paga si él es el que está proveyendo las necesidades de la casa es el que trae la comida es el que paga el arriendo es el que va y trabaja duro y la mujer sirve una estratega vive muy bien sin hacer nada entre comillas no vayan a pelear conmigo claro la mujer le toca duro en la casa le toca trabajar hacer muchos oficios pero básicamente el hombre es el que adquiere una responsabilidad mayor que es el mantenimiento del hogar si la mujer fuera una buena estratega que saca con pelearle mire señoras hay muchas mujeres que cometen unos errores tontísimos que el marido se consiguió otra esa tal por cual desaparecida esa no sé que ellos te estaba donde la otra y miserable infeliz y se larga y no sé qué pues qué más quiere el sapo que lo echen al agua entonces una mujer que le pelea al marido que está respondiendo por todo en el hogar y que más quiere la otra mujer que la mujer de la casa le diga que se larguen que se vaya para la otra recibirla con los brazos abiertos y no le va a pelear sabe una frase que decía la bruja mujeres no hay nada peor en la vida que el marido deje la esposa por la moza y que termine la esposa convirtiéndose en la moza la voy a entender aunque la palabra está mal expuesta pero es así en el vulgo normal una esposa que le friega tanto la vida al marido y el marido a que hoy ok chao me voy me voy a vivir con la otra y se fue a vivir cuánto tiempo pasa antes de que llegue a la casa y la mujer le diga venga mijito quédese un ratito conmigo entonces cómo es posible que la mujer después de ser la esposa y hubiese actuado inteligentemente terminó siendo la amante ahí la otra no le importa la otra si no le va a pelear venga usted porque fue donde su mujer porque se quedó con ella no papito al contrario vaya distráigase con eso viene más calmado si se da cuenta se llama estrategia si una mujer tiene un esposo que responde por ella pues hombre la mujer debe buscar las alternativas de empezar a construir más vida de empezar a tener muchísimas cosas muchísimos negocios muchísimas situaciones le recuerdo a todo el mundo que escucha este programa dentro del concepto de la filosofía de la magia no existe bien y mal y no existen ataduras ese problema que tenemos con mi compañera natalia ella quiere siempre una relación pareja virginal pura pero eso no existe sino en la mente de los cuentos de hadas ya melia hablaba abiertamente le decía a las mujeres no se pongan a pelear si su marido tiene otra usted consigue hace otro pero venga eso es hacerle apología al engaño a la traición a no sé qué mire amigo mío uno de los problemas que tiene la filosofía de la magia es la pobre comprensión que tienen los seres humanos de la vida no estoy haciéndole apología nada pero porque una mujer casada no puede tener un amigo porque todo tiene que reducirse a la cama a sexo o pues la mujer puede tener amigos puede tener a ver puede socializar porque somos seres sociables el hombre puede socializar y no hay ningún problema uno tiene que quitarse esas esos yugos esos lastres de la vida de verdad uno tiene que liberarse de ese tema hoy en día qué pasa hoy en día hay mujeres que es dos hermanas tienen el mismo esposo o el mismo hombre convive con ellas porque es el que las mantiene porque él es el que las cuida porque él es el que les aporta porque él es el que les lleva una vida les ha permitido estabilizarse una vida que es lo que todo el mundo busca y si encuentra usted mire si dos hermanas se encuentran un hombre dispuesto a ayudar dispuesto a trabajar aliviarles la carga de la vida porque la gente va a pelear si una mujer encuentra dos hermanos que la aman mucho y le van a ayudar porque la gente va a pelear porque es que tenemos unas culturas tabú de miserableza humana entonces siempre empañamos las cosas con un concepto negativo pues amelia empezó a enseñar a las mujeres ya los hombres la forma de tener la mejor estrategia para ser felices entonces ella decía por ejemplo ninguna mujer debe tener una relación que la absorba y le impida tener su espacio ningún hombre debe tener una relación que lo absorba y le impida tener su espacio usted ha tenido una pareja con la que se hable una vez cada ocho días o bueno que se vea con su pareja cada ocho días o cada quince días si se da cuenta que uno tiene un espacio y extraña mucho a la otra persona porque porque es libre cuánta gente convive hoy en día en la casa bajo el mismo techo y vive en un infierno una guerra y se acuestan a dormir cada uno al borde de la cama dejando un mar constante grande y profundo en la mitad de los dos cuerpos entonces amelia era una gran maga una gran hechicera que empezó a enseñar muchas cosas y empezó a mostrar la estrategia trabaja con inteligencia y obtén grandes ganancias con el menor esfuerzo no es nada que no te produzca algo no asumas cosas que te puedan generar problemas en el mañana y entonces para que a la gente le fuera bien amelia con sus cinco hermanas empezaron a deambular en el mundo de la magia empezaron a destilar productos hacer perfumes hacer esencias que cambien la energía de los seres humanos esto no se trata de creer amigo mío ni es una leyenda es algo que ocurrió durante muchísimos años y que aún no ocurre hasta nuestros días solo que este tipo de personas permanecen ocultas si se da cuenta que mucha gente habla de magia pero nadie explica cómo funciona la magia no yo le hablo de magia pero usted venga a mi consulta que yo le voy a cambiar la vida en la consulta pero no le voy a enseñar magia venga le leo el naipe le hago un sortilegio pero no le voy a enseñar cómo se hace porque ese conocimiento fue prohibido ya la gente la mataban si hablarán de eso nosotros que somos locos y con el permiso de muchas brujas es que nos arriesgamos a hablar de todos estos temas y a contar cómo es cómo funciona cómo se hace entonces hay un grupo de elementos mágicos que tiene que ver con este mundo en su casa en su cocina hay una cantidad de elementos impresionantes con los que usted puede hacer magia y cambiar la vibración de las energías usted puede hacer muchas cosas con una vela y un huevo con una vela y una aguja con una vela y una hebra de hilo puede hacer muchísimas más con un pedazo de cebo con un pedazo de carne mire amigo mío amiga mía algunas personas se infestan de energías pésimas pero terribles entonces por ejemplo esto que le voy a contar que son rituales no los vaya a hacer por favor porque requieren de una fecha especial una hora especial y un día especial y una fase de luna especial a usted alguna vez se le ha ocurrido pasarse un pedacito de carne por todo el cuerpo uy cómo se le ocurre eso es sangriento eso es mire la amelia que era tan experta en esto le decía a las mujeres algún día vamos a su marido lo que le pasa había muchas mujeres la coge a golpes le pone los ojos negros toda la piel moretada con moretones grandísimos hematomas con quien se quita eso entonces la gente dice no yo voy a ir a la tienda a ver si me venden tintura de árnica voy a colocar unos pañitos de agua caliente voy al médico a ver si me coloca una aguja y me sacará todo eso bueno pues a mire le dice mi hijita lo mejor que puede hacer es que se coloque un pedacito de carne la ley de la atracción de lo semejante y ese pedacito de carne friccionado sobre la piel le va a quitar los hematomas y fue cuando se dieron cuenta que también los fuera de quitar los hematomas se quitaban las malas vibraciones y las malas energías cuando se hace en un momento específico de la vida igual usted nunca ha cogido carbón de leña para friccionarse frío no cuando se le ha ocurrido este bañarse las manos o friccionarse los pies con cabo de carbón de leña la arenita de carbón de leña nunca es el poder del fuego para tener buena suerte pero hay que hacerlo en un día especial a una hora especial hago el comentario pero por favor todo eso lo enseña amelia los extractos que se hacen también la forma de actuar en la vida entonces todo este grupo de mujeres formaban los coven antiguos que muy pocas se conocieron porque cuando llegó a la iglesia con el oscurantismo la inquisición empezó a matar a todo el mundo venga la iglesia no le importaba el conocimiento ni la sabiduría la iglesia perseguía absolutamente a todo y lo que no podía comprender lo destruía lo mataba todo ese conocimiento pues afortunadamente no se perdió de esta serie de brujas y es muchísimo lo que hay del libro gordo la brujería porque se llama brujería la gente asocia la palabra brujería con algo maldito maligno malévolo diabólico no la brujería es el conocimiento de la sabiduría de la magia eso significa brujería por eso la palabra bruja que proviene del adjetivo inglés wish que viene de wise que es mago sabio que viene de wizard que es el oficio de los sabios o los artesanos de la sabiduría sabiduría aplicada una mujer que realmente aprende sabiduría un hombre que aprende sabiduría aprende a manejar la vida de una forma más tranquila más serena a trabajar menos a ganar más a vivir más bueno con el menor esfuerzo y con los menores compromisos sin amargarse la vida y educan a los niños desde pequeños en esa forma de vivir libremente de tener exigencia de cumplir con las tareas de hacer y progresar y prosperar mire amigo mío una persona que tiene sabiduría lo primero que hace es estudiar mucho estudiar un arte dos artes tres artes una mujer que se pone a estudiar a los 16 años belleza hace un curso de estética que dura un año y su curso de estética hizo otro curso de manicure maquillaje masajes que duró otro año o sea que a los dos 18 años ya tiene dos tecnologías conoció de estética y belleza y conoció manicure pedicure corte y todo eso ya puede montar un negocio y empezar a trabajar a los 18 años un hombre a los 16 años se puso a estudiar panadería y dijo hombre yo me dedicar a una cosa que le gusta a todo el mundo y todo el mundo quiere comer y le va a gustar y va a seguir vendiéndose todo el resto de la vida me dedicar exclusivamente a la pastelería a hacer pasteles milhojas hojaldres galletas ok se dedicó a eso gastó tres años a los 19 años ya tiene una panadería entonces el panadero dice ok ya monté mi panadería voy a contratar panaderos voy a contratar esto y voy a abrir otra sucursal de la panadería pero va a seguir estudiando y se dedicó a otro estudio y hace lo mismo la mujer hace lo mismo cuando va a fracasar esa persona nunca amigo mío mire fracasa un empleado con todo respeto a los empleados el empleado siempre está sujeto a que un día le digan se acabó el contrato chao adiós y que le vaya bien de la única el único empleo del cual a usted nunca lo van a echar es de su propia empresa hombre si yo soy empleado puedo conocer un negocio puedo trabajar con un negocio puedo montar un negocio puedo saber un arte y siempre voy a estar ahí creciendo bien entonces la bruja media empezó a mirar que en la vida se presentan muchísimas cosas raras venganzas envidias celos traiciones pobreza épocas difíciles épocas las venévolas épocas deben de bonanza conflictos problemas de peleas problemas afectivos rivalidades brujerías toda esta serie de sentimientos nocivos que a eden se esconden en el alma humana entonces fue cuando améria empezó a hacer las fórmulas secretas para combatir todo eso y empezó ese juego entre la luz y la oscuridad empezó ese juego esa competitividad que hay entre hombres y mujeres en el avance de la vida y entre esas cosas de ese juego pues hay muchísimas bien el libro de travesuras y el aceite mágico del poder de la riqueza de la abundancia lo que hace este aceite amigo mío es hacer crecer su aura y vibrar en esa energía pero no le no le pido que crea en esto esto no es de creer igual que si usted encuentra un perfume una fragancia que le hace sentir bien a donde va su aroma abre las puertas igual que si tiene un mal aroma cierra las puertas igual se puede usar no lo uno y lo otro pero bien de sus largos rasgos la historia de amelia hay muchísimos rituales hay muchísimas cosas de sus seis hermanas sus cinco hermanas el mundo mágico de amelia que posteriormente ya llegó a camelot la ciudad fantástica del mago merlín de morgana y de toda esta gente que realmente existieron pues bien amigo mío esa era la historia rápido de la fuerza de la energía para quienes llamaron a preguntar bien le cuento todos mis amigos a todos los oyentes mañana en wicca por cualquier compra le voy a obsequiar el aceite de amelia invitación allá en eeuu con francy isabel y michael en la ciudad de hollywood ya estaremos en hollywood allá en miami en los próximos días ya tenemos viaje listo pues bien en la ciudad de cali con anna maría en cali en la ciudad de medellín también allá con camila la loma de las brujas en el centro de medellín y aquí en bogotá en las diferentes sedes quiero contar a todos nuestros amigos esta noche que en el barrio venecia se presentaron una serie de cambios la sede de venecia ya no está donde chispita la sede de venecia se trasladó al centro comercial donde estábamos originalmente ya chispita se ha independizado de wicca ella inicia y vuela a otros proyectos que le deseamos muchísima suerte que vaya muy bien y ya no nos acompaña más con los temas de wicca la escuela de la magia entonces ya queda una sede aparte invito a los oyentes a todos mis amigos allá en el sur de bogotá a nuestra sede de wicca en el barrio venecia ya no es donde chispita igual para todos nuestros amigos en bosa y soacha se abre una nueva sede en bosa y entre bosa y soacha para todos mis amigos también allá de este sector del sur de la capital de civaté y de todo este sitio muy bien mañana les estoy entregando los teléfonos de información para todo el mundo invitación para toda la gente mañana wicca la escuela de la maya quienes quieran consultas conmigo martes y miércoles entonces para todos los oyentes de wicca escuela de la magia las personas autorizadas para consultoría están junior en la calle 45 michael en la ciudad de miami y conmigo en la calle 85 únicamente ya chispita pues obviamente le deseamos todas las bendiciones del universo que le vaya muy bien en ese proyecto de vida que la felicitamos de corazón de verdad que empiece a volar eso está muy bien eso se llama grandeza de espíritu cuando nos dice bueno ya cumplí un ciclo aquí vamos a avanzar un poco más y bueno que le vaya muy pero muy pero muy bien a toda la gente linda lo vemos mañana 9 30 de la mañana mundo buenos días y en la hora de las brujas y por ahora esta noche piense quién era amelia y piense en todas las cosas del poder que existe dentro de usted y que puede alcanzar sin duda límites más allá de la imaginación más alma mario vamos pero recién antes de decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí venga no deje la cocina desarreglada arregla la cocina esta noche la ropita lista para mañana levántese puede que llueva y puede que sean unos días difíciles pero también volverá a salir el sol así que un abrazo para todo el mundo nos vemos chao